Hola, buenos días. Hoy es el tercer día del reto del Código de Huazanca. Antes de eso, quiero pedirte un favor. Primero que hagas clic al enlace de aquí abajo, te registres, porque esto va a ser una serie de videos. Entonces, primero quiero que te registres para que esta serie de videos te llegue. Vamos a ver lo siguiente. Primero, mi nombre es María Inelda Cardona. Esta es mi casa. Acá tengo el tablero donde tengo, digamos, el plan de lo que yo voy a hacer en el día. Por ejemplo, hoy tengo que hacer, programar toda la serie de videos. Estoy en un reto. Esto es para lograr mis sueños y lograr todo lo que yo quiero. Tengo que hacer cosas diferentes. Si quieres lograr algo diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, esto que estoy haciendo es algo diferente para mí y lo quiero compartir con vos. Entonces, lo primero es que va a haber una serie de videos en lo que es el Código de Huazanca, que es la nueva sociedad. Y la pregunta del día de hoy es, día 3, es ¿cuál es el por qué yo entré a Huazanca? Quiero, estos videos van a ser unos videos cortos. Quiero mostrarte, esta es mi cuarto. Ya en este momento la cama está tendida, todo está organizado. Tengo algunos detallitos, siempre tengo la libreta, porque cada que me acuerdo de algo, ando con mi libreta, porque eso es algo que uno tiene que hacer. Siempre andar con su libreta, con su lapicero, para poder, mientras que estoy arreglando la casa, tener en cuenta esto. Voy a darte una, un pequeño muestra de lo que es mi casa, porque te voy a mostrar el por qué yo entré a Huazanca. Estoy aquí en mi casa y en este momento voy para mi oficina virtual. Apago todas las luces como si fuera para un trabajo normal. Ya arreglé la casa. Son las, tengo que entrar a mi oficina a las 9 de la mañana. No tengo jefe, pero mi casa ya está organizada. Tony, yo no sé qué se me hizo de mi perro. Ya la casa está lista, organizada. Apago luces. Voy para mi oficina, voy para mi trabajo. Tony, que se me olvidó Tony. Tony, bye. Adiós. Vamos para la oficina. Venga, pues, vamos. Vamos, pues, vamos. Bueno, entonces, ¿por qué yo entré a Huazanca? Yo entré a Huazanca primero porque vi una gran oportunidad de negocio. Mientras tanto, mientras que voy para la oficina, tengo que apagar como cuando vos vas para tu trabajo, apagas ventiladores, aires acondicionados. Y cualquier detallito que me haya hecho falta aquí en la mañana, lo dejo ya para el otro día porque yo tengo que, como empresaria, y más que no tengo jefe y trabajo desde mi casa, tengo que ser muy disciplinada. Entonces, aquí ya voy para mi oficina. Queda en el basement. Yo vivo en Clifton. Y aquí, en este momento, entonces, ya estoy entrando a mi oficina. Esta es mi oficina, la computadora. Este es el grupo E o el set de computadoras que tengo. Y ya estoy, entonces, en la oficina. ¿Cuánto me demoré? Me demoré dos minutos para llegar a mi oficina. ¿Por qué yo entré a Huazanca? Porque me permite hacer negocios. Vi una oportunidad de negocios desde mi casa. No tengo que transportarme. No tengo que gastar gasolina en carro. No tengo que ir con todos esos trancones que, más o menos, uno para ir a un trabajo regular se demora, no sé, una hora, dos horas. A veces quedan los trabajos cerca, a veces quedan lejos. Y como yo vi una oportunidad de hacer negocios online desde mi casa. Entonces, lo primero que te estoy mostrando es, ya estoy dentro de mi oficina. Voy a entrar a mi oficina virtual. Entonces, Huazanga es mi oficina virtual. Es ese sitio, acá tengo, ya entré a la oficina. Es ese sitio donde yo entro, ingresar a Huazanga, 100%. Es un blog, es una herramienta, es una plataforma que uno la hace, digamos, de una manera muy rápida porque ya el sistema está formado. Esto, hay videos, hay un entrenamiento que te dice qué tienes que hacer, paso por paso, de qué tienes que hacer. Entonces, aquí tenemos el blog. Entro también a lo que es, este es mi blog, esta es mi oficina. No sé si la ves bien. Aquí esta es mi oficina. Entonces, ya estoy en la oficina. Ahora, quiero ingresar a mi blog. Entonces, le doy clic al blog y ya estoy en mi oficina donde estoy trabajando lo que se llama mi marca personal para yo poder tener acceso a todo lo que es llegarle a todas las personas por internet y poder hacerme conocer o conocer, poder, digamos, que conozcan mi nombre. Entonces, estoy trabajando mi marca personal. Esto es un negocio. Esto es una oportunidad de negocio. Esta es mi oficina donde yo trabajo. Me uno con un Dream Team, con un grupo de personas que son expertos, que me enseñan y que yo también estoy enseñando a trabajar la marca personal. Hago videos y de esta manera enseño cuáles son, digamos, todas esas técnicas para lograr generar ingresos. Realmente, el por qué yo entré a Guanzangas es, primero, porque tengo un negocio online. Es una oportunidad de negocio. Segundo, es una franquicia. Esta misma plataforma yo te la puedo enseñar, te puedo mostrar cómo funciona y a la vez vos también podés hacer lo mismo y cualquier persona en este mundo que no esté posicionado en el internet definitivamente no existe. Entonces, como el internet es la nueva tendencia, es la nueva generación, es el nuevo mundo, entonces cualquier persona necesita aparecer en él el internet porque si no aparece en lo que se llama el famoso Google, cuando una persona quiere buscar dónde es el primer sitio donde va, a Google, eso es cuando vos tenés un dolor de estómago y decís, ay, qué dolor de estómago, ¿qué hago? Entonces, ¿dónde vas? Vas a Google. Entonces, colocas qué se hace para quitarme el dolor de cabeza y entonces vas a lo que es esta plataforma que se llama Google. Bueno, aquí te muestro mi oficina. Adicional a eso, hago otras cosas. Soy trader, entonces entro a mi plataforma ya de trader y hago dos cosas. Cuando vos tenés un negocio por internet, podés hacer varias cosas. Dame un segundo, coloco lo que es la clave. El video yo dije que iba a ser corto, pero parece ser que no va a ser tan corto. Voy a colocar la clave. Es que te estoy mostrando, o sea, lo que te quiero mostrar es cómo es la vida de una persona que es trader y que trabaja desde su casa y que adicional de que es trader ve oportunidades de negocios en todas partes. Todo es una oportunidad de negocios. Todo lo que yo veo es para hacer dinero. Entonces, yo te estoy hablando de que hay que generar siempre con la mentalidad de dónde genero dinero, en dónde hay oportunidades de negocio y ese es mi trabajo, buscar oportunidades de negocio desde acá, desde el internet. Entonces, aquí hoy, por ejemplo, ya tengo mi otra oficina virtual. ¿Cuál es esa otra oficina virtual? Entonces, mira, acá tengo, ya tengo otra oficina virtual que es hacer trader. Entro a esta plataforma, miro la gráfica y tengo dos formas de hacer ingresos. Una que es desde la plataforma donde el dinero trabaja para mí, que es la de ser trader. Aquí trabajo, son las 8 y 54 de la mañana. Entonces, aquí trabajo desde las 8 y 54 de la mañana, trabajo en las dos plataformas. Luego, también abro la otra oficina que tengo, que se llama Facebook. que ya muchos me conocen, es porque me dicen, María, ¿ustedes de qué hora se levanta? Y usted ya está en Facebook. Entonces, aquí tengo lo que es Facebook, que es mi otra oficina. Tengo esta parte, entro a Facebook. Entonces, también tengo mis secretos de coaching negocios, Marimelda Cardona, experta en inversiones y finanzas personales. No sé si se ve bien, aquí. Después, yo les vuelvo a mostrar. Bien. Lo importante en este momento es que sepan que yo entré, lo importante es que sepan que yo, Marimelda Cardona, entré aquí a Huazanga, porque vi una oportunidad de negocios. Esto es una franquicia. Esto es una franquicia. Esto es un negocio. ¿Dónde voy a hacer dinero? ¿Dónde yo sé que mucha gente está haciendo dinero? ¿Dónde yo estoy haciendo dinero? Dónde yo genero mis negocios y es el sistema o es mi sitio y es mi oficina de negocios. Así es que nos vemos en el próximo video. Ya sabes que te va a llegar una serie de videos. Entra ahora mismo a este clic, a este enlace que está aquí abajo. Regístrate para que te lleguen los videos. Y también te puedo enseñar cómo ser un experto en invertir en la bolsa de valores. Y sepas que no hay que coger bus, ni tren, ni salir de la casa. Ya estoy en mi oficina. Me tomó cinco minutos llegar aquí a la oficina, mientras que prendo las computadoras, las pantallas. Y bueno, hacer dinero y a trabajar desde la casa. Ahora te espero. Sígueme en Facebook. Estoy como María Inmelda Cardona. Me buscas como experta en inversiones y finanzas en Google. Inmediatamente me vas a encontrar. Así es que aquí estoy para acompañarte en tu éxito. Gracias. Chao.